¡Ajá! Bueno, ¿y qué es lo que pasa? ¡Ero a calzonquita! ¡Ero a calzonquita! ¿Cómo debe ser? ¡Ero a calzonquita! ¡Aquí yo vengo a calzonquita! ¡Vamos a hablar! ¡De frente! ¡A calzonquita! ¡Quita! ¡Quita! Amables televidentes de multicanal, este es su programa A Calzon Quitao. Hoy con un invitado muy especial, se trata del doctor Jorge Mosquera, él es abogado, pero pues no solo es lo que hace, sino que él le gusta más lo de la música y ha hecho ya un disco de feria que se llama Soy Rumbero, con su orquesta, la trombonera. Bienvenido Jorge, ¿cómo me ayudas? Hombre, Fito, gracias hermano, súper el cariño de invitarme a este programa tan chévere y tan bacano, a Calzon Quitao, y sigue contándole a la gente que estamos estrenando una nueva canción que con fe y Dios va a ser éxito de fin de año. Claro, seguramente, Soy Rumbero llama, ¿no? Soy Rumbero, sí, es un tema excelente, de puro golpe, con su mezclita ahí moderna y su cosita sabrosa, pero es súper bien grabado, buen sonido, buena dinámica, es muy alegre la canción. Oiga, doctor Jorge, él es abogado, ya lo decía al comienzo de este espacio, en la presentación de A Calzon Quitao. Mire, no es por faltarle respeto, faltaba más, pero usted me podría cantar, nos podría cantar a los televidentes, unos 4 o 5 compases, unos 5 o 10 segunditos de la canción, le voy a decir por qué es lo del respeto, porque es que uno se encuentra con un bolsador y pegamos una trompada, con un que está chiste, echame un cuento, un cantante que le pide a un pues que le cante, ¿no? Claro, claro, y cómo no, mira, el coro dice, soy rumbero, reggaetonero, tremendo salsero, vivo por la rumba, lo mío es rumba, me muero por la rumba. Oiga, qué bien, bonito, qué pegajoso. Sé que dentro de la presentación del disco, en el video que lo pueden ver por YouTube, ¿cómo lo buscan? Bueno, ya sabe el video de YouTube, soy rumbero y simplemente escribe Jorge Mosquera, Orquesta de la Trombonera, ahí te sale de frente el negro ahí con dos hermosas damas al lado. Nalgonas, ¿no? Nalgonas. Oiga, ¿por qué lo de las nalgonas, Jorge? Bueno, mira que lo de hablar de mujeres nalgonas sucedió porque realmente en Cali, especialmente, pues a los caleños nos gustan mucho las mujeres bien nalgonas. ¿A todos? Casi que al 99.9%, entonces se me ocurrió, bueno, vamos a saludar a las nalgonas y por eso yo digo en la canción que me gusta a las mujeres bien nalgonas. ¿Y a ustedes les gustan bien nalgonas? No, a mí me gustan de todos, tío. Sí, porque de pronto la que no es nalgonas dice, oye, pero ese negro sí es jodido. Oiga, o alguna vez un amigo se encontró con otro y le dice, oye, ¿vas a hacer surfing? Dicen, no, ¿por qué? Dicen, pues mira con lo que andas, era una mujer pues como una tabla. Bueno, eso de las mujeres nalgonas es inspirador en la ciudad de Cali, mujeres muy bonitas, muy encantantes. En la avenida Sexta, en los centros comerciales, en San Antonio, en todas partes les encuentra uno. Sí, las mujeres más bonitas del mundo indudablemente son las caleñas, eso no tiene discusión ni comparación. Bueno Jorge, hablemos de usted, como músico, ¿desde cuándo empieza esa posición por la música? Bueno, mira que yo en la canción digo, desde el vientre de mi madre yo era un buen gran bailador, y ahora que estoy grandecito lléveme para el rumbón. O sea que yo desde que estoy en la barriga mi mamá canto y le hago a la música. ¿Pero su mamá estaba dedicada a la música, a su papá o no? No, en mi familia pues, yo nací en el Chocó, a todo el mundo pues, en Ismina. En Ismina, Chocó. A todo el mundo pues, muy amante a la música, a la rumba. ¿Ya salió Jairo Varela? Sí, ellos son de Ales y Lozano, varios cantantes. ¿Vos? Sí, y la gente chocana es muy aficionada. ¿El sabor? Sí, el sabor, el swing, pero el swing que vino de África, ¿no? Sí, claro. Pero ya como músico fui yo de la familia quien realmente se inclinó en forma profesional por la música. ¿Cómo hizo su aprendizaje en la música? ¿De manera empírica, viendo, oyendo, haciendo experimentos o estudió? Bueno, eso fue una cosa bonita, ¿no? Mi padre, él le regaló a dos hermanas dos guitarras. Dos guitarras. Dos guitarras. Pero ellas no le pararon bola a eso. Y otro hermano y yo sí le... nos gustó y empezamos a hacerle... La guitarra mantenía ahí colgada. Ahí colgó. Eso y... Polvo del malo. Y mi hermano y yo sí empezamos a darle a la guitarra y pues... Y ahí fue. Él no le siguió, pero yo sí le seguí. Ahí nació la afición por la música. ¿Recuerda la primera vez que con micrófono para cantar dentro de un público, más o menos de, diga usted, 10, 20, 30 personas, un número considerable de público? Bueno, allá en el Chocuelos, allá hacían unos festivales de la canción. Llega muchas personas de otros pueblos y se competía y pues allá canté una vez para muchas personas. Por ahí unas 200 personas. ¿200 personas? Claro, en un festival, en un teatro. ¿Cuándo descubrió usted que tiene talento para la música, Jorge Mosquera? Bueno, yo desde niño pues, es afición y más que uno descubrir, pues uno le gusta y era mi pasión. Y la gente sí decía, usted es bueno, hágale, hágale que usted es bueno y usted puede llegar bien lejos con la música. Y verdad, si a uno le gusta, le sabe. Y el que le gusta y le sabe, uno la estudia, la pratica y la ensaya. A mí muchas personas me dicen, ve, yo quiero aprender a tocar tal instrumento. Pues yo le digo, eso primero tiene que gustarte. Y si te gusta, lo aprendes. Aparte de gustarle, ¿quién es la persona que le impulsa a usted a que se dedique a la música? Bueno, es Jorge Mosquera, ¿no? Porque ese es un vicio, es una maniña, es un anhelo, es una ambición, es un sueño. Y eso es lo que día a día me fortalece y me impulsa a seguir haciendo música. Sí, pero aparte de usted, ¿quién le da esa facilidad? ¿Quién le ayuda, quién le impulsa? Al menos dándole voces de aliento, ¿no? Sí, bueno, pues ya un poquito ya cuando empezó a hacer la música más profesional, el mayor impulso fue el disco FM, donde la IR, la persona que encargada de revisar las propuestas de los compositores y las canciones, escuchó las mías y le gustó y me dijo, no, este tipo sirve. Y pues ese fue el impulso, porque ellos me dieron la oportunidad de grabar mi primera canción. ¿Usted grabó la primera canción? ¿Cómo se llama? Con disco FM, grabó una canción que se llama Nadie Como Tú, fue un disco completo. ¿Y salsa? Sí, salsa. ¿Cómo dice el disco? Pues de todos los artistas en su álbum, tiene un disco principal. De ese disco, ¿cuál es esa canción principal? La pegajosa. Sí, la principal fue Nadie Como Tú, pues la que más o menos se logró conocer, especialmente en Bogotá, porque yo la grabé en Bogotá, estaba estudiando en Bogotá para ser abogado. Sí, señor. Bueno, vamos a hacer una pausa en esta entrevista que tenemos con el salsero Jorge Mosquera, que pueden verlo en YouTube con su nueva canción Soy Rumbero, para que lo aprecien con la orquesta La Trombonera. Le da una pausa y ya regresamos. Ajá. Bueno, ¿y qué es lo que pasa? No, 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 no. Pero, acá son quitao. Pero, acá son quitao. ¿Cómo debe ser? Pero, acá son quitao. Aquí yo hago acá son quitao. Vamos a hablar. De frente. Acá son quitao, quitao, quitao. No, 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 no. No, 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 no. Continuamos con este Acalzón Quitado con Jorge Mosquera. El hombre Soy Rumbero, disco de feria. ¿Por qué usted cree que este va a ser un disco de feria, Jorge? Bueno, primero porque es una canción muy sabrosa que identifica... Sabrosa. Sabrosa. Esto identifica lo que es el caleño. Esto lo identifica totalmente. El caleño es rumbero, le gusta la rumba. Es una canción que tiene mucho swing. Es una letra muy alegre, de mucho sabor. Bueno, y son elementos importantísimos para que sea canción en feria. ¿Desde cuándo vive en Cali, Jorge? Bueno, yo muy pequeño, de por ahí unos 8 o 9 años, mi mamá me trajo a Cali. Yo me crié en Cali. ¿Sí? ¿En qué barrio? Allá en el barrio Alfonso López, vive en Alfonso López. Sí. Ahí multicanal juega de local. Es como un cañón en esta anotación, ¿no? Claro. ¿Está haciendo como es nuestro operador? Sí, sí. Bueno, y alterné mi infancia, ¿no? Y después regresábamos al Chocó, volvíamos así porque es que mi abuela vivía acá y todas las hermanas y mamá se criaron acá, todos mis familiares son caleños. Y ya con el tiempo pues me fui para Bogotá y allá sí realicé otras actividades. Bueno, Jorge, ¿dónde estudié la primaria? Bueno, la primaria estudié una parte allá y otra parte acá. ¿Ah, sí? ¿Cuándo tenían como pelota de pimpón? Sí, sí, claro, claro, exacto. Y ya, ese sí lo estudié allá y de allá ahora sí me vine a Cali, aquí empecé a estudiar como música, cositas que hice y ya la universidad la hice en Bogotá. ¿Usted es abogado de qué universidad? Yo soy abogado de la Universidad Católica de Colombia en Bogotá y soy especializado en Derecho Administrativo en la Libre de Cali. ¿En la Libre de Cali? Sí. ¿De una especialidad? Sí. Bueno, ¿qué ha hecho como abogado Jorge Mosquera? Bueno, como abogado pues he hecho trabajar como litigante, ¿no? Llegar procesos en los juzgados. ¿Todo en administrativo? No, generalmente los abogados ahorita vamos toderos, ¿no? Claro, penal, laboral, administrativo. Sí, usted tiene que estudiar el caso y sacarlo adelante. ¿Usted cómo se siente como abogado y como músico? ¿Cómo diferencia esas dos facetas que son completamente distintas? ¿Cómo las compagina? No, pero mira que son distintas, pero ahí me ha servido la una para la otra. Yo estudié en una universidad en Bogotá, en la Católica, gracias a la música. ¿Cómo? Sí, necesitaba un grupo musical, entonces me preguntaron que yo quería estudiar y yo pues siempre tenía ese anhelo de estudiar, pero pues no tenía los recursos. Entonces allá necesitan para conformar un grupo musical. ¿Y está un cantante o qué? No, daban beca para que uno participara del grupo, entonces nos daban beca y en ese momento yo fui a esto porque yo también tocó bajo. ¿Ah, tocó bajo? Sí, tocando como bajista. ¿Debojo la cámara no? Baja. El bajado electrónico. Entonces como bajista me dieron beca y gracias a esto estudié. ¿Quién me enseñó a tocar bajo? Bueno, el bajo ya, yo aprendí el choco bajo, guitarra, pero muy empírico. Ahí los compañeritos ahí como uno tratando de sacarle notas a lo que escucha, ¿no? Escuchando una canción, entonces vos tratas de sacar notas. Ya más adelante pues ya estudió un poco de música y fue que perfeccioné. Oiga, increíble que el bajo dé tanto cuerpo a la música, ¿no? Es gente que no cree y dice, es el bajista. Y resulta que el bajo es súper importante. El bajo es el que lleva el peso de la música. Claro que sí. Usted coloca una canción y quita el bajo y eso se escucha, pero el bajo le da el cuerpo, le da el gusto, es como el que arropa toda la instrumentación. Eso es cierto. Se siente de acuerdo a la canción. Sí, sí, sí. Esa es como más prestancia y elegancia, ¿no? Sí, sí. Se siente mucho y marca mucho las tonalidades esas que uno quiere destacar. Y generalmente es el instrumento que usted de lejos más escucha, es el bajo, el boom, boom. Se siente. Y uno se identifica una canción por el bajo porque ya sabe cómo es, cómo suena. A mí me encanta la música y creo, pues, que he oído muchos cantantes y les digo a los televidentes que este ritmo que nos ha entregado Jorge Mosquera de Soy Rumbero va a dar mucho de qué hablar, como dicen, porque es bueno, de verdad. Es bueno. Bueno, me sentí muy rico yendo, pues, no están los radios y tal, se está en esa labor de difundir Soy Rumbero, de modo que, amable televidente, si usted ve que esa música le gusta, lo encuentra en YouTube, pues, mándeselo a sus contactos, es el favor que le pedimos. Sí, claro. Y a todos lo encuentran, ¿cómo? Escribe Soy Rumbero Jorge Mosquera o La Trombonera, ahí le sale. Ahí le sale. Bueno, ¿cómo arma usted la orquesta La Trombonera? Bueno, La Trombonera, su nombre lo dice, ¿no? Son cuatro trombones, por eso se llama La Trombonera. ¿No más trombones que eso? Sí, solamente trombones, atrás. ¿Por qué trombones, no más? Porque es, mire, que trompeta, no, porque mire que a mí desde pequeñito me gustó mucho el sonido, no escuchaba esos grupos que... El son más fuerte, ¿no? Sí, Dimensión Latina, que era trombones y me gustaba mucho. El trombone más fuerte, ¿cierto? Exacto, el trombone. ¿Quién sabe lo tocar? Sí, eso suena muy potente y me gusta el sonido y siempre soñaba. Bueno, algún día tengo un grupo y lo voy a llamar La Trombonera y va a ser de trombones y bueno, gracias a Dios se ha podido hacer. El trombón para los que no saben dejar que saca como un bastón así, ¿no? Exacto. Que está... Trombón de vara. Trombón de vara. Sí, claro, claro. Fue motivado en Bogotá, precisamente, ya cuando nos dieron la oportunidad de grabar la primera canción, entonces, bueno, se conformó la agrupación. ¿Cuántos integrantes tiene una trombonera? Somos 14 músicos. Uy, se dice fácil, ¿no? Se dice fácil. Que es fácil. Solamente hay cuatro trombones, imagínate. Y ahora para diciembre tienen bailes, como dicen ustedes, los músicos. Sí, sí. ¿Están contratados? Sí. ¿Para la feria de Javier? Siempre, siempre, cada año nos han dado ahí su espacio en la feria. Su champú. Oye, ¿cuántas ferias ha participado, Jorge? En tres ferias he participado. ¿Tres ferias? Las últimas con la doctora Lucia Ayala de la Torre. Bueno, con ella hice una y con una sola con ella. Y las dos las hice con Amú. ¿Con Amú? Sí. Amú era director, ¿no? Sí, claro, el fue director de la feria. Y, pues, gracias a Dios, pues, nos tienen en cuenta. Pero este año esperamos que la vamos a reventar porque Soy Rumbero es... Es una canción muy buena. Si alguien necesita la trombonera, ¿dónde debe llamar? Que diga, yo los quiero contratar, yo los quiero tener en mi empresa para una presentación. Con ese sabor, nos encanta. ¿Dónde lo pueden llamar, Jorge? Bueno, nos pueden llamar, hay un celular de la orquesta, el 315-4... Despacio, despacio. 315. El 315-465-6681. Repítalo. 315-465-6681. Ahí marcan y les contesta usted. ¿La encarga de la presentación? Sí, o tenemos una niña que ella se encarga como de todo el manejo de la... ¿De la logística? De la logística, de la urbanía. De las presentaciones. Bueno, hablemos de la canción de Feria, Soy Rumbero. ¿Cómo la compone? ¿Cuánto tiempo se demora usted componiéndola? Y cuando la ve ya armada dice, esta es lo que yo quiero. ¿Cómo la musicaliza todo eso? Bueno, la canción, pues como compositor que soy, uno de cualquier momento se le llega la inspiración, la musa. Sí, generalmente los compositores no buscamos hacer nada, sino que eso llegó. Y llegó y soy rumbero y coro, exactamente, se inspira, me llegó el coro, soy rumbero, soy rumbero. Y ya le vas poniendo con la guitarra, porque yo tengo guitarra. Soy rumbero. Cuando se te ocurrió que el coro era así, te llegó, ¿dónde estabas metido? No. Estaba durmiendo, estaba leyendo, estaba metido en el baño. No, no, estaba sentado en la sala de mi casa. ¿Ah, sí? Sí, estaba ahí tranquilo. Yo estaba divagando y tal. Sí, sí, se me vino el coro. Soy rumbero, reggaetonero, tremendo salsero, vimos por la rumba, lo mío es rumba, me muero por la rumba. ¿Y el resto de la canción cómo lo hiciste? Bueno, y estoy ya, soy rumbero. ¿El título ya estaba? Ya estaba. Bueno, yo soy rumbero, yo porque soy rumbero, entonces hay que ponerle una historia. Soy rumbero, porque soy rumbero. Entonces yo empiezo. En el vientre de mi madre yo era el mejor bailador. Y ahora que estoy grandecito, llémeme para el rumbón. No me invite a la ópera, traiga una botella de rumba. Búsqueme unas bien nalgonas, de esas que tienen sabor. Muéeme, María. ¿Cuánto lo llevaron por primera vez a la rumba usted? No, pues iba a decir, si es del vientre de mi madre era rumbero, pues desde hace rato, pero... Ustedes desde muy pequeñito ya... Ah, sí, sí, usted es que uno, y especialmente en el Choconde uno así, uno de pequeño no le gusta la rumba, y uno va y se mete colado a la discoteca, aunque lo saquen, y está en todo, con los tamborcitos, con los tarritos, siempre armando la rumba. ¿Y buen bailarín? Sí, yo bailo, pues no hay un... les dejo de campeones de salsa, pero... Pero bailo, muy buena bailada, pues como negro, tengo que moverme. ¿Es mejor abogado o mejor músico? Si le tocara que usted se calificara bien en alguna de las dos áreas, que indudablemente usted es un gran profesional de derecho, y un muy buen músico también, con cuál dice... No, me voy a calificar aquí. ¿Cuál lo seduce? Bueno, ahí me seduce la música. Lo que pasa es que hay que ser realizado en la música es muy... no, se puede vivir, pero ahorita que peguemos soy rumbero, pero es difícil... Claro, es que va a pegar. Es difícil vivir de la música porque vos tenés tu altibajo, ¿no? Claro, claro. Y pues ya casi no hay personas que apoyen así tan fuerte, quizás como antes. Los mecenas se han perdido. Sí, entonces... y el derecho sí me da estabilidad, ¿no? Vamos a hacer, de abajo, es su profesión. Es su profesión. Usted tiene dos profesiones, la de músico profesional. Y ahora la de abogado, ya de su lado, con un posgrado, ¿no? Sí, pero mi pasión es la música. La música. ¿Algún cliente lo ha descubierto? Decir, ah, ¿es usted el que canta tal cosa? ¿Alguna vez le ha pasado? Más que todo, sí, las pruebas que me han visto en algún lado, han visto la carátula, el disco, sí, ve, tú eres Jorge Mosquera, el de la trombonera. ¿De la trombonera? Exacto. No, y eso se siente uno satisfecho, ¿no? De que lo que uno hace, pues, a alguien le cause alguna admiración, alguna impresión, o se identifique con las canciones. Oiga, en su carrera como músico, una anécdota, algo gracioso que le ha pasado. Ustedes llegaron, no estaban los músicos y se armó un lío. No, no ha pasado mucha. Bueno, una graciosa. Bueno, una vez fuimos a tocar a un pueblo que es de Boyacá. ¿Boyacá les gusta la salsa? Vea, aunque no lo crea, Boyacá es un departamento salserísimo. Claro, son boyacenses. Ya no está lleno, no es Corromboya. Son revolucionarios y sus carrangueros. Claro que ellos son salserísimos, pero uno en la presentación hay que revolverles, ¿no? Le revuelve su, como la orquesta de Bogotá, que le meten su merenguito, su tropical, su... Y fuimos a tocar a un pueblo, eso se llama Zetaquira, en Boyacá. Zetaquira. Zetaquira. No lo conocía. Sí, sí, se quedan seguidas, miraflores, qué vergüenza con la gente. La persona del sonido no llegó, ¿verdad? Ah, no llegó. No llegó. ¿Y entonces qué hicieron? Nos tocó. ¿Y no llegó y no llegó? No llegó. El sonido y esa plaza sí llena. ¿Cuántas personas había ahí? Póngalo unas dos mil personas. ¿Oh, si hay gente? Claro, es que esas parias y fiestas de esos pueblos allá son numerosas. Numerosas porque tienen todas las pruebas de las veredas, de los corregimientos. ¿Y los bajas de la montaña? No llegó y así, sin sonido tuvimos que tocar. ¿Es pura capela? Ah, sí, así es, pero imagínate. ¿Y cantaste Jorge ese día? Sí, pero imagínate quién va a escuchar. ¿A qué hora? La gente oía la música. Nos tocaba esto, tocaba como música papallera, música estilo de chupacobre. Eso, eso, pero es una vergüenza, pero... Es complicado, pero se hizo, ¿no? ¿Y cuánto tiempo tocaron así a garganta pelada? Hicimos dos salidas y la gente entendió y comprendió. A la hora del pago nos rebajaron. ¿Ah, sí? Ah, pero el sonido corría de cuenta de usted. Claro, claro. Ah, caramba. Porque no se cumplió totalmente con el... ¿Para meter un pescozón al que faltó no? ¿Y después no lo volvieron a contratar, me imagino? No, ni nunca lo volví a ver. ¿Y a qué otras partes de Colombia han ido con la trombonera, Jorge? Bueno, siempre hemos tocado en... Hemos ido en Bogotá, el yate como mencionaba, Boyacá, varios pueblos de Cundinamarca, acá en Cali y en Bonaventura. ¿En Bonaventura? Sí, sí. La acogida en Bonaventura debe ser muy buena, ¿no? Sí, sí, en Bonaventura, en la ciudad muy salsera, ya siempre para las fiestas, se llama agrupaciones y la gente apoya mucho la música. Oiga, ¿usted tiene buena memoria? Pues más o menos. Más o menos. No, lo que le voy a preguntar a los nombres de quienes integran la trombonera, porque ellos van a ver esta nota y se en vez de correr no me nombró y el entrevistador tampoco le preguntó el nombre. Ah. Dame el nombre y el instrumento. Ah, bueno. Tú me dijiste que eran catorce personas. Catorce. Eso es como difícil recordarlo, pero hágale. No, uno lo recuerda, pero bueno, todos por sectores, ¿no? Los vientos y tal. Bueno, en tromó está Carlos García, en el otro, no, son cuatro, en el otro tromó está Jorge Quirós, en el otro está Luis Ruiz, en el otro está Quique Machado. Son cuatro ya. Sí, cuatro. Faltan diez. Bueno, tenemos adelante. Adelante, ¿cómo es la selección Colombia? Adelante somos cuatro también. Adelante somos cuatro. ¿Qué somos? Está en un coro y cantando está Quique Pulizaga. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién, Quique? ¿Pulizaga? ¿Pulizaga? En otro coro y cantando está Jairo Echeverry. Jairo Echeverry. En otro coro, faltaría el otro, y que también canta, está Carlos Fuentes. ¿Y me falta uno? No, y el otro y yo. Ah, el otro y yo, bueno. Jairo Echeverry. Bueno, hay una ocho. Exacto. Bueno, tenemos en el bajo, está Carlos Quintero, en el bajo, está en el piano, está Nicolás Ríos. El teclado. El teclado, exacto. Nicolás Ríos. También tenemos otro que toca el sintetizador. Ah, súper bueno. Ese se llama Luis Delgado. Sí. El sintetizador. También tenemos los de percusión, ¿no? A ver, dale. En el percusión, en el timbal está Luis Sierra. Sí. En las congas está Camilo Montañés. Sí. En la conga y en la percusión menor está Huelchera Aguilar. Ya, estamos 14 ahí. ¿No te quedó nadie por fuera? No. Creo que te van a armar un problema. No, no. Te van a armar un problema. ¿Por qué se me olvidó? Por fuera la chaqueta. ¿A partir de qué año ya consolidas la orquesta, Jorge? Consolidas que, sí, mientras tanto era un grupo de amigos que se reunían y tal. Pero ¿cuándo ya la organizas como orquesta? Bueno, la orquesta ya, como tal, ya hace 10 años está conformada. Y eso, la motivación fue porque siempre gustó y pues salieron las presentaciones y nos invitan a festivales, a ferias, a fiestas, a fiestas privadas. Entonces, pues se creó la necesidad de tener el grupo organizado. Y hasta ahorita, pues lo mantenemos. Y esperamos que este fin de año, pues nos llamen y nos contraten. Al número, al número. Al 315-465-6681. Ahí pueden llamar, una dama los atiende y se dice, queremos tener la trombonera. Perfecto. El coro de Soy Rumbero, ¿cómo dice? Soy rumbero, reggaetonero, tremendo salsero, vivo por la rumba, lo mío es rumba, me muero por la rumba. Es el coro, Jorge. Muchas gracias. Gracias, Fíjate, hombre. De la calzón quitado, se siente muy complacido todo el grupo de tenerlo aquí y que ojalá sea ese gran éxito de feria como creemos que va a ser usted con su Soy Rumbero y la trombonera. Muy amable. Hombre, gracias a usted y a sus oyentes y a todo Colombia y todo el mundo que nos ve y está el evidente. Que vamos para adelante. Soy Rumbero, canción de fin de año, no solo en Cali, en todo el mundo. Hasta la próxima en Calzón Quitado. Muy amables, vean a Jorge Mosquera. Soy rumbero, reggaetonero, tremendo salsero, vivo por la rumba, lo mío es rumba. Te muero por la rumba. Soy rumbero, reggaetonero, tremendo salsero, vivo por la rumba, lo mío es rumba. Te muero por la rumba. Desde el vientre de mi madre, yo era el mejor bailador. Y ahora que estoy grandecito, lléveme para el rumbo. No me inviten a la ópera, traiga una botella de rumba. Busquen, busquen unas bien algunas, esas que tienen sabor. Soy rumbero, reggaetonero, tremendo salsero, vivo por la rumba, lo mío es rumba. No me vengan con sus cuentos, ni me hable de béisbol. Hábleme de son catorce, de la salsa y su sabor. No me pongan más cordiazón, ya lo acaban de enterrar. Póngame a la conseña y también a los gampas. Póngame a la conseña y también a los gampas. El mimo, Jorge Mosquera y la trombonera. ¡Bella! Rumbero y corrincherísimo también soy. Soy rumbero. Rumbero, salsero soy. Vivo por la rumba. La rumba, la rumba, la rumba me llama. Soy rumbero. Rumbero, reggaetonero soy. Vivo por la rumba. Yo sufro de dolor. Yo tengo mi sabor. A mí me gusta el jamsar, el hipa y el rap. Una negra culona que lo mueva pa' atrás. Y que la discoteca me pida chavarra. Si no le gusta ese, le busco otro más. Que le baile choque, choque. Y pasa a pasa y me lo roce, roce. Y que me baile choque, choque. Y pasa a pasa y me lo roce, roce. Soy rumbero. Rumbero, rumbero, ese soy yo. Vivo por la rumba. De cal y con amor, de cal y con sabor. Soy rumbero, caquetonero, tremendo salsero. Vivo por la rumba. Lo mío es rompa. Te muero por la rumba. Que salga el short, que me acelera a mí todo el motor. Que me haga paso, perra, me trae esto, chacarrón. Así me gusta a mí, que me agarre el pantalón. Que me dé hasta abajo duro, pana, pues sin compasión. Que sea malísima, con esa tapísima. Ahí, ella está riquísima. Que sea malísima, con esa tapísima. Ahí, ella está malísima. Vicente Moldón. Amigo, gracias. Yo, chunerex. Demasiado. Tra, tu. Dale, Cristiano y yo, da. Ajá. Bueno, ¿y qué es lo que pasa? Vamos a hablar. Pero a calzón quitao. Pero a calzón quitao. ¿Cómo debe ser? Pero a calzón quitao. Aquí yo vengo a calzón quitao. Vamos a hablar. De frente. A calzón quitao, quitao, quitao. No, 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 no. Gracias.